Ustedes saben que, bueno, hace algunos días atrás, el gobierno provincial ha decretado que en Salta Capital, en Orán y en San Martín, hay circulación comunitaria de COVID-19. Y vamos a tratar de profundizar en este concepto para que la gente, para que la audiencia sepa a qué nos estamos enfrentando. Vamos a saludarlo en primer lugar y agradecerle por el tiempo. Doctor, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Así es. Básicamente, para que se entienda, circulación comunitaria significa que cada vez que yo salgo a la calle, me voy a encontrar con gente que está contagiada y no lo sabe. Quiere decir que si esas personas no se protegen y yo no me protejo, me puedo contagiar. ¿Por qué es esto? Porque cuatro de cada cinco personas contagiadas no saben que tienen la enfermedad. Entonces, si cuatro de cada cinco personas no saben que tienen la enfermedad, están circulando por la calle. Si no usan protección, barbijo, distancia social, lavado de manos, lamentablemente estas personas son grandes contagiadores. Se denomina personas que contagian mucho a aquellas personas que no saben que contagian y andan por la vida dando vueltas sin cuidarse. Estas personas lamentablemente pueden contagiar no solamente ajenos, sino a su papá, a su mamá, a su abuelo, a su tío. Y estas personas, adultos mayores o enfermos crónicos, pueden internarse en terapia intensiva e incluso morir. En cuanto a las reuniones sociales, el gobierno, tanto el provincial como el nacional, están haciendo especial hincapié en esto para tratar de evitarlas. ¿Por qué es importante evitar las reuniones sociales? Es fundamental, no solamente el gobierno argentino, sino también España, Italia, Inglaterra, lugares que han sido muy golpeados por esta pandemia. Han visto que en los lugares cerrados hay gran viralización, es decir, hay gran densidad de virus en el ambiente. Ambientes cerrados, muy cercanía entre persona y persona, no uso de barbijos, comparten vasos, comparten botellas, comparten arguiles, comparten otro tipo de actividades. Y todo esto genera que haya un ambiente con gran cantidad de virus en su interior. Y esto genera gran facilidad en el contagio. Este contagio de los jóvenes que normalmente no padecen la enfermedad se lleva a la casa. Y ahí contagian de manera exponencial amigos, seres queridos, vecinos, etc. Y es por esto que se hace gran hincapié en la importancia de que no haya fiestas clandestinas. Digo clandestinas porque no puede haber fiestas de ninguna índole. ¿Cómo nos damos cuenta que estas fiestas siguen produciéndose? La venta de cotillón no ha decaído, la venta de productos de fiestas no ha decaído como tortas y demás cosas. Entonces, si hay gran consumo de esto es porque hay gran cantidad de fiestas clandestinas y otras no tan clandestinas. Como fue Urcupiña, como fue la fiesta de la Pachamama, la del Día del Niño y la del Día del Amigo. Hoy por hoy estamos viendo los resultados, lamentablemente aumentando el número de casos en la provincia y en el país. Bien, Bárbara, Javier, los está escuchando en este momento el doctor Bernardo Biela para establecer comunicación con ustedes. ¿Cómo le va, doctor? Buen día y muchísimas gracias por atendernos. Ayer decía Carla Bisotti a nivel nacional, decía, nada de reírse fuerte, nada de hablar fuerte, nada de cantar. Pero de todas maneras, usted ha hablado recién de un espacio cerrado. En las confiterías también se puede dar esto. ¿Qué diferencia hay entre eso en una confitería y en una casa cuando se juntan cuatro personas? Bien, qué buena pregunta. Es importante saber que cuando yo hablo elimino unas gotitas que se llaman microgotas de fluj. Cuando yo hablo, las partículas llevan el virus aproximadamente a 80 centímetros. Cuando toso, a un metro ochenta. Y cuando estornudo, a tres metros de distancia. Cuando yo respiro normalmente, elimino un promedio de 20 partículas, BPS libero en el aire. Cuando yo hablo en voz alta, libero aproximadamente 200 virus, partículas al ambiente. Cuando yo canto, cuando yo grito, se multiplica por dos, por cuatro, por ocho. Es decir, que hay mayor número de partículas en el aire. Entonces, estar en un lugar cerrado con la música alta hace que, si bien la distancia sigue siendo 80 centímetros, la vaporización de las partículas es mayor. Es decir, de 200 paso a 400, a 600 o a 800. En una confitería o en un restaurante donde hay distancia social, no tiene por qué haber problema. Porque cuando yo hablo, las partículas caen a los 80 centímetros. El problema se da cuando estoy muy próximo. Es decir, que en una mesa, por ejemplo, estoy a menos de 80 centímetros, menos de un metro. Lo ideal es un metro y medio de otra persona o de otra mesa. Porque eventualmente, si yo estoy con otro amigo, teóricamente, ya es responsabilidad mía si yo hablo o no hablo con esta persona. Lo importante es saber cómo están las otras mesas distribuidas en los restaurantes y en los bares, que lo que yo he estado viendo en algunos lugares, especialmente restaurantes, los bares, eso, la verdad que no sé, hay una distancia social importante. Doctor, dos consultas. Debe haber más restricciones en la provincia y particularmente en Capital. ¿Y deberían volver los gimnasios o tienen que permanecer algunos días más con las puertas cerradas? Es una buena pregunta. El hacer gimnasia es casi lo mismo que gritar. ¿Por qué? Porque yo hago gimnasia y aumento la velocidad de mi ventilación y al aumentar la velocidad de ventilación en esa respiración de actividad física intensa, aumenta la concentración de partículas por dos o por tres, es decir, de 200 paso a 400 o a 600. Entonces, en un gimnasio cerrado, no muy bien ventilado, hay mayor concentración de partículas. Yo creo que en una etapa como esta hay que valorar bien todo lo que van a ser los protocolos que tienen los gimnasios para que se pueda volver a la actividad de gimnasia. No creo que haya que hacer más restricciones. Hay que valorar nuevos protocolos en lo que se llama circulación comunitaria, que es distinta a la fase anterior que teníamos. Y hoy, doctor, a qué... ¿Había otra pregunta? Sí, había otra pregunta. No, le respondió a las dos, Jim. Y por otra parte, doctor, ¿a qué síntomas le tenemos que prestar muchísima atención hoy en día debido a la gran cantidad de casos que han tenido las mismas características? Mire, Javier, es la mejor pregunta que me han hecho. Lo más importante a saber es que cuatro de cada cinco no tienen ningún síntoma. El 80% de las personas no tienen ningún síntoma. Es decir, que esas personas que están por la calle sin protección, pueden estar contagiadas y no saberlo. Los síntomas se dan en las personas que van a padecer la enfermedad, no los que se van a contagiar. Que básicamente es uno de cada cuatro. Y ese uno de cada cuatro va a tener postración, cansancio. La gente por ahí dice como que está pachucho, que no tiene ganas de levantarse, salir de la cama. Hay cuadros de tos seca, dolor de cabeza. Normalmente no hay secreciones. Y hemos visto ya algunos casos también de cuadros digestivos importantes con la presencia del coronavirus. Y recordemos que de estos pacientes, un 10% termina en terapia. Y ese 10%, la mitad termina en respirador. Y es por eso que es tan importante saber que, más importante que el síntoma es saber que en la calle, cuatro de cada cinco personas pueden llevar el virus y no lo saben. Muy didáctico, como siempre. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido usted muy gentil. Le deseamos que tenga un lindo fin de semana. A usted, Javier. Gracias.